Por otra parte, el Comité de Operaciones de Presas y Embalses informó que el viernes realizarán las pruebas en las compuertas ubicadas en los túneles B y C de la presa de Sabana Yegua, lo que pondría en riesgo a 21 comunidades agua abajo en esa región. El director del INDRI, Olga Fernández, y el director de la Comisión Nacional de Emergencias, advirtieron a los residentes en esa zona tomar todas las medidas preventivas para evitar pérdidas humanas. No deben de permitir que ninguna familia vaya al río a bañarse, que ninguna familia vaya con animales a llevarlo a beber, pero mucho menos que a nadie se le ocurra cruzar el río ningún trabajador, porque puede ser sorprendido con un volumen de agua que no está transcurriendo en el río en este momento. Estamos hablando de que unas 29 comunidades son las que a su paso, ya que del sur, en caso de que, esperemos en diora que no ocurra nada, haya una crecida inesperada, que se ha planificado de manera tal de que no ocurra. Las instituciones explicaron que las comunidades en aviso para este viernes serán los bancos Villarpando, Arroyo Salado, Fondo Negro, entre otras.